Pues muy bienvenidos a todos a este nuevo tutorial, un tutorial súper rápido donde os voy a enseñar cómo se maneja la nueva máscara de capa de inteligencia artificial que ha diseñado este nuevo Lightroom 2022. Empezamos con una fotografía que tomé en Namibia no hace mucho tiempo y fijaros qué fotografía tan malvada que voy a poner a dos ruedas la inteligencia artificial del Lightroom. Fijaros cómo el fondo de esta cabaña, de esta chica Himba, se parece muchísimo a la piel de ella. Con lo cual vamos a desplegar, bueno lo primero que hacemos es desplegar este icono que es el icono de máscara y vemos un montón de opciones pero estas dos que veis aquí, la de seleccionar sujeto y la de seleccionar cielo son las dos nuevas herramientas que Lightroom 2022 ha creado. Y que bueno, tienen mucho que ver con la nueva tendencia de inteligencia artificial que no solo está llevando a cabo Lightroom sino que bueno, programas como Luminar pues también la están llevando a cabo. Fijaros, vamos a seleccionar, solo vamos a hacer un clic aquí en seleccionar sujeto y fijaros cómo se ha creado aquí una máscara de capa que se ve pues así teñida con este rojo característico de cuando tenemos una máscara de capa. La vamos a cambiar de blanco sobre negro, justo como la veis aquí en este icono. Es muy fácil, le dais este iconito y blanco sobre negro. Ahí es donde realmente vamos a ver la precisión de la selección de la máscara que ha creado Lightroom 22. La verdad es que está súper bien, o sea ya digo, la foto es súper malvada porque el fondo es muy parecido a la piel de esta Kimba. Vamos a ir de nuevo pues a la superposición en colores, es la que teníamos y quitamos esta espita para hacer el ajuste. No voy a editar la foto, solo hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace pues una máscara de capa con esta nueva herramienta de inteligencia artificial. Pero vamos a tocar un poquito la iluminación de esta señora Kimba, los blancos, subimos un poquito los negros y vemos las sombras también. Vemos cómo sale la imagen un poquito lavada, la iluminación hemos quemado, vamos a bajar un poquito. Y vamos a subir ahora pues la claridad, fijaros cómo se contrasta de nuevo la imagen, fijaros cómo se contrasta. Y ahora lo que vamos a hacer es un truco y es vamos a duplicar esta capa que tenemos, duplicar máscara, aquí la tenemos duplicada y vamos a invertir. Aquí tenéis esta opción que podéis invertir pues el ajuste que habíamos hecho. Y vemos cómo pues el mismo ajuste que habíamos realizado en la señora Kimba, ahora vemos cómo se ha realizado en el fondo. Claro, pues lo único que tenemos que hacer es un poco pues ajustar ese fondo, puesto que el ajuste estaba hecho para la señora Kimba, ¿no? Y bueno, pues podemos subir los blancos, bajar un poquito los negros, etc. Simplemente esto es para que veáis lo rapidísimo que hemos editado tanto la señora Kimba como pues el fondo que hay detrás. Y lo segundo que os voy a enseñar es cómo funciona la inteligencia artificial de Lightroom cuando queremos hacer una selección de un cielo. Pues antes pues teníamos que utilizar fundamentalmente Photoshop y bueno, las selecciones no eran la verdad muy precisas. Y si eran precisas echábamos un buen rato pues perfilando bien esa máscara de capa. Esta fotografía la tomé hace unos 10 años en Islandia, en mi época oscura cuando hacía paisajes. Y fijaros qué fácil, nos vamos otra vez a máscara. Esta vez en vez de darle a seleccionar sujeto, evidentemente, le damos a seleccionar cielo. Y vemos cómo automáticamente, fijaros la selección que ha hecho el Lightroom de nuestro cielo. Y bueno, pues vamos a desmarcar. O sí, bueno, mejor vamos a ver el blanco sobre negro de nuevo. Fijaros la selección tan increíble, es brutal. Aquí se ha ido un poquito, pero bueno, pues la difuminación que hace también la máscara de capa pues no se va a notar. Vamos a quitar esta pestaña. Y vamos a tratar el cielo muy rápidamente. Tratamos el cielo un poquito. Los blancos, se va, vamos a dejarlo ahí. Los negros, los negros, ahí. A mí es que me encantan los hilos iluminados bien. Y la claridad, ahí estaría genial. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes en el retrato. Vamos a hacer doble clic. Vamos a duplicar la máscara de capa. Vale, ya la tenemos duplicada. Y le vamos a dar a invertir. Invertir máscara de capa. Pues como veis, ahora por un lado hemos seleccionado el suelo, la tierra. Y por otro lado ya teníamos seleccionado el cielo. Con lo cual, pues bueno, no voy a editar la foto. Como os he dicho, simplemente quería enseñaros cómo se seleccionan las máscaras de capa. Cómo se hacen las máscaras de capa en este nuevo Lightroom 22. Tanto en un retrato como en un cielo con fotos, bueno, que son verdaderamente fáciles a la hora de realizar la selección. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial y agradezco muchísimo que os suscribáis al canal. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.